Hola, mi nombre es Cecilia Barragán y soy editora de Interés General en Editorial Océano. Las temáticas que edito de manera frecuente son todas las que se relacionan con la explicación de nuestro entorno. Me enfoco mucho en la no ficción, desde negocios, divulgación científica, salud, medicina y muchas otras vertientes justo de la no ficción, pero también hacemos algunos acentos en ficción, en cuento y en ficción histórica. Digamos que esos temas o esos ejes se concentran en mi labor como editora de Interés General y bueno, me ha permitido explorar muchas áreas desconocidas y también hacer muy rica esa búsqueda del autor o del contenido o del libro indicado para nuestro sello. La palabra en la que pienso en mi labor como editora es reminiscencia. Es básicamente la memoria de aquello que creíamos perdido. Cuando leemos o justo cuando nos adentramos en un libro, aquello que nos produce esa adicción y que nos permite mantenernos en una historia o con una idea, es ese sentido de recuerdo que nos deja un libro. Me gusta conservar esas señales de reminiscencia que el autor deja en su texto para que desarrollen un diálogo íntimo entre el lector y el libro y que con alguna suerte permanezca por mucho tiempo en su memoria. Hola, yo soy Ceci Barragán, editora de Interés General de Editorial Océano y aprovecho para mandarles un saludo al público de La Dichosa Palabra. ¡Gracias!